Bueno, el 2 de septiembre, cuando niñas argentinas, que es importante remarcarlo, fueron a visitar a sus familiares, que son militantes del ejército del pueblo paraguayo, que era el sueño de sus vidas, que vivían en misiones, fueron a Paraguay, sufrieron el ataque premeditado, calculado, estudiado, con un trabajo de inteligencia previa, sabía que era un grupo donde había niños, que eran de la familia Villalba, y asesinan a Lilian Villalba y María Carmen Villalba, hija de estos dirigentes campesinos. Después de ese cerco que hace la Fuerza de Tareas Conjunta, que es el ejército paraguayo, escapan heridas Lichita, que también es hija de los Villalba dirigentes campesinos. Por eso está pidiendo, hay testigos que en Naciones Unidas, sobrevivientes de ese cerco, de esa carnicería, de esa matanza, declaran en Naciones Unidas que se la llevaron, la Fuerza de Tareas Conjunta, se la llevaron vivas a Lichita. Entonces por eso está planteando una aparición con vida, una desaparición forzada de personas, que es un crimen de lesa humanidad, que nos remonta a los peores métodos de la dictadura, a los peores métodos del plan Cóndor. Además, estaba maternando al cuidado de ellas, que es Laura Villalba, que hace más de 10 años vive, trabaja acá en la Argentina, en Misiones. Ella es secuestrada por la Fuerza de Tareas Conjunta, y está actualmente en una cárcel militar, que no está habilitada, ninguna cárcel está habilitada para personas, pero ni para mujeres, ni para militantes políticos, ni para familiares de militantes, sometida a torturas. Además, en ese contexto, hace 17 años, Carmen Villalba, una dirigente también del PP, está sufriendo la prisión, una descarcel en el Paraguay, por reclamar junto a campesinos esta desigualdad brutal que tiene el pueblo paraguayo, que es uno de los países donde está la distribución de la tierra productiva más desigual del mundo. Son cuartos productores, exportadores de soja en el mundo. Eso hace que 300.000 familias de campesinos queden sin tierra. Esa es la violencia estructural a la cual es sometida, no solamente la familia de Villalba, sino todo el campesinado. Por supuesto, el gobierno Abdo Benita, el Partido Colorado, no acepta, no tolera ninguna forma de resistencia, como está llevando adelante el pueblo, el campesinado pobre del Paraguay, a través de su organización, que es el EPP. Por eso, nosotros no solamente exigimos el castigo a los responsables del doble infanticidio de Lilian y María del Carmen Villalba, la aparición con vida de Lichita, la libertad de Laura Villalba, sino el refugio inmediato que le corresponde al gobierno argentino, que ya fue solicitado, se tiene que constituir la comisión y otorgarle el refugio inmediato a la familia Villalba. Ya hay un triste precedente que le asesinaron a Carmen Villalba, al hijo de 14 años, en la Argentina. Entonces, no se descarta que la familia siga recibiendo persecuciones de todo tipo y que puedan ser, digamos, extraditadas, torturadas, como están siendo muchos los familiares, y presos de forma injusta, como está en este caso Laura Villalba. ¿Y qué se sabe del paradero de Lichita, más allá de lo que informaron, que se la llevaron? ¿Sabe la familia dónde está? ¿Sabe alguien dónde está? ¿En qué situación está? Fue una comitiva de acá de la Argentina, con ese móvil, a recorrer la zona donde se sabía que la toma, la secuestra, la toma en viva, Lichita, la Fuerza de Tarea Conjunta, el Ejército Paraguayo, hicieron un rastrillaje, iban preguntando a los campesinos, a las comunidades, y era seguido, hostigado por detrás, con la Fuerza de Tarea Conjunta, a cualquier persona que se acercara a hablar con este grupo, que fue justamente a buscar algún tipo de rastro, a ver si hay algún tipo de señal, eran hostigados por la Fuerza de Tarea Conjunta para que no den ningún tipo de información. Posterior a esto fue esta declaración Naciones Unidas, donde sienta un precedente para que realmente se obligue al Estado paraguayo que profundice la búsqueda, más que el Estado paraguayo, más que profundizar la búsqueda, tiene que ordenar el gobierno de Mario Dó Benítez, que la liberen y convida a Lichita. Además se está exigiendo el ingreso del equipo de antropología forense de la Argentina que le permita el ingreso al Paraguay, para justamente hacer una autopsia como corresponde. No nos olvidemos que el presidente infanticida del Paraguay posó frente a las niñas acribilladas, diciendo que fue una gran victoria, como botines de guerra, la vistieron con ropa de guerrilla, quemaron la ropa con la excusa del COVID, las enterraron sin hacer la autopsia. Entonces fue todo irregular, al principio habían dicho que eran combatientes de 16, 17 y mayor de edad. Después se demostró que no, que tienen 11 años las criaturas, y que no eran beligerantes. Entonces se está exigiendo que también que el Paraguay permita el ingreso del equipo de antropología forense para que haga la autopsia, que va a develar que fueron claramente torturadas y asesinadas y de María del Carmen, como así también secuestrada Lichita. Entonces el Estado paraguayo, en la posición de ellos, es el tapar todo, no se accionó contra ninguno de, por lo menos, los responsables del asesinato de las dos niñas. Para nada, o sea, hay un claro apoyo político al accionar de las fuerzas de tareas conjuntas, hay coordinación, obviamente, hay un proyecto en la Cámara de Diputados del Paraguay, del Partido Colorado, de un pedido de coordinación con el Ejército de Estados Unidos para combatir a los campesinos empobrecidos y a sus organizaciones, en este caso el EPP. O sea, hay un festejo, además, de este tipo de acciones. Y esto no nos resulta a nosotros raro, porque Abdo Benítez, más allá es una democracia formal, que se cuestiona cómo ganó las elecciones, se está cuestionando la oposición, de cómo ganó las elecciones, muy dudoso, está acusado de fraude. Entonces, él es el hijo de lo que fue el secretario privado de Stroessner, el dictador, este dictador, que durante 35 años tuvo una dictadura más sangrienta y brutal en el Paraguay. No solamente eso, sino en ese momento ya era el Abdo Benítez, el actual presidente de Paraguay, que además hay que recordar que es militar, gobierno de Paraguay, un militar, él le rindió tributos al fallecido dictador Stroessner, siendo vicepresidente del Partido Colorado. Entonces, esto habla a las claras de esa matriz represiva que tiene hoy el Paraguay y que el plan Cóndor ha dejado su herencia, lamentablemente, en muchas democracias formales a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica. Además, hay esa violencia estructural que decíamos es el principal conflicto que no quiere ni puede resolver el gobierno de Abdo Benítez ni en este tipo de democracias formales. Eso que vos preguntabas, no solamente no busca, digamos, el esclarecimiento, la investigación, el apartamiento de ese brutal, festeja junto a ellos como un triunfo contra la guerrilla, mostrando a niñas acrilladas con un botín de guerra, sino que criminaliza a todas las organizaciones que se solidarizan con esto. La Organización Internacional de Derecho Humano, mismo la Gremial de Abogados, son acusados como que son dirigentes del EPP. O sea, es una clara táctica, lamentablemente conocida por muchos, de estigmatización, aislamiento, criminalización, para generar el consenso social y después poder reprimir, reprimir prácticamente sin límite, con desaparición forzada, tortura, asesinato, encarcelamiento ilegales, como está haciendo el Estado paraguayo, el Estado para nosotros terrorista paraguayo. Gracias. 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 Gracias.